No sé lo que me falla en el silencio para contestar A mi dentro de la luta, que es feliz, que me queda A mi corazón, que echa la garza de mi pecho A mi gran amor, aunque son grados y utopías De locuras y teorías que pasen Con el tiempo, la respuesta, que no quiero cantarse No sé lo que me falla en el silencio para contestar A mi dentro de la luta, que es feliz, que me falla en el silencio para contestar En todo la noche, en ese lado, que me falla en el silencio para contestar A mi corazón, que me falla en el silencio para contestar A mi dentro de la luta, que me falla en el silencio para contestar A mi dentro de la luta, que me falla en el silencio para contestar A mi dentro de la luta, que me falla en el silencio para contestar